Este sábado te traigo casas comenzando desde los 285 mil. ¡Yes! ¡Oh my God! Los precios espectaculares en Comunidad Nueva. Casas nuevas en Lakeland. No te lo puedes perder este sábado. Los incentivos. ¡Oh my God! Hasta 25 mil dólares para gastos de cierre y bajar tu interés para mudarte, pero ahora rapidito. O sea, no te lo puedes perder. ¿Querías precios bajos? Comenzando en los 285. ¿En dónde? En Lakeland. Casas nuevas aquí. Si los intereses hasta 25 mil dólares, regístrate ahora. Presiona el botón aquí en pantalla y escoge a qué hora quieres venir. Voy a estar el sábado desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y obviamente con Yanira te vas de vacaciones. En todos nuestros eventos, más de 71 destinaciones donde puedes escoger para irte de vacaciones. Este sábado no te lo puedes perder. Por eso es que con Yanira sí se puede.